Buenas tardes a todos y bienvenidos. En la Grecia Antigua, abajo de la Acrópolis, había un espacio físico que se llamaba la Gora. La Gora era un mercado donde no solo había intercambio de comercio mercantil, pero también de ideas. Aquí se nació también la democracia. Democracia, democratía en griego. Viene de la palabra dimos, pueblo, y kratos, que es poder. Democracia, al final, es poder público. La democracia, más que ser una forma de gobernanza, también es una práctica. Y las prácticas hay que practicarlas. Es lo que vamos a hacer esta tarde. En ese mismo espacio que existe todavía en Atenas, hasta el día de hoy, se ha ampliado el mercado. Es un mercado común que se nombra la Unión Europea. Pero ¿dónde existen los intercambios de las ideas? Yo, Katerina Yanivas, soy griega. Pero vivo aquí, en esta ciudad tan preciosa, Donostia. Entonces me pregunto, ¿soy europea? ¿Y qué significa? ¿Qué es Europa? ¿Hacia dónde vamos? Esas son las preguntas que pretendemos debatir, pontificar, pensar, reflexionar hoy, esta tarde, y los próximos martes 13 y 20. Antes de empezar con nuestros ponentes y las actividades de esta tarde, quería dar las gracias al Museo San Telmo, precisamente a María Luisa Valenciaga, a los alumnos de ELSA, European Law Students Association, de los de aquí en San Sebastián y en Bilbao. Y además, gracias a los que nos están viendo vía streaming en otros estados miembros de Europa, la República Dominicana y Estados Unidos. Bienvenidos también. Esta tarde vamos a tener una serie de ponentes y luego, después, una serie de actividad, para promover la participación pública, acabando con una intervención y luego una actividad que nos vamos a llatar, Vota tu idea. En vuestras carpetas, que cada uno has recibido, hay una encuesta, entonces lo podéis ir mirando durante las ponencias y al final, Votar. Literalmente, queremos escuchar tus ideas, tus dudas, inquietudes. Bueno, nuestros ponentes, pasamos. Tenemos dos ponentes muy interesantes y listres esta tarde, un arquitecto y un abogado. Para empezar, tenemos Gabriel Ruiz Mújica, arquitecto, profesor de arquitectura en la Universidad del País Vasco, más tiene un estudio de arquitectura A9, perdona. Y Juan José Álvarez Rubio, arquitecto, asesor en cuatro casas, catedrático, derecho internacional privado en la Universidad del País Vasco, más asesor en cuatro casas. Gabriel, cuando le preguntó de asistir esta tarde, me dijo, pero soy arquitecto, que tengo que ver con la cuestión de Europa. Y le dije mucho. Entonces, Gabriel, queremos escuchar y saber qué sabes de esa cuestión, de ese proyecto europeo. Gabriel. Muchas gracias. Está bien esto de que te aplaudan antes de empezar. ¿Motiva? Sí, señor. Bueno, Caterina tiene muy claro que yo tengo mucho que ver con la cuestión europea. Yo sigo teniendo dudas, porque a mí cuando me llamaron dije, seguro que están en lo correcto. Yo, arquitecto, quieren hablar de construcción europea, exactamente cuál es el vínculo de Unión. Y precisamente por ahí van los tiros. Es decir, queríamos intentar extrapolar lo que es un proceso constructivo de otra disciplina, que no es la política o la del derecho internacional, y ver si era posible. Ver si analizando lo que es un proceso constructivo como el de la arquitectura, es posible hacer esa extrapolación. Entonces, he preparado una charlita ágil, ligera, para, por medio de una serie de preguntas simples, ver si realmente se puede hacer esa vinculación, si realmente podemos plantear esta metáfora. Entonces, lo primero de todo, lo que yo me pregunté cuando me llamó Caterina, fue, ¿se puede hacer una metáfora entre construcción convencional, propiamente dicha, y lo que es la construcción de la Unión Europea? Y pensando sobre el tema, y debatiendo con Juanjo y con Caterina sobre los principios de este debate, yo llegué a la conclusión que realmente los dos procesos de decisión, ambas disciplinas analizadas como procesos de toma de decisiones, sí que eran comparables, sí que era factible hacer una metáfora. Y para desarrollarla, y para que nos sirviese como un guión muy simple para todos, porque entiendo que aquí estamos en una charla en la que ni somos arquitectos, ni somos abogados, hay un poquito de todo, entonces tiene que ser algo sencillo, y es la vocación de que lo sea, planteé una serie de puntos básicos que son los que hay que seguir en la arquitectura a la hora de desarrollar un proyecto. Y creo que estos puntos después van a ser utilizables por los siguientes ponentes para analizar lo que es el proceso de creación de la Unión Europea. Estos puntos son el estudio del lugar, siempre para crear algo nuevo tenemos que conocer el status quo, tenemos que conocer qué es lo existente, siempre en lo existente encontramos fallos, tanto más cuanto más lo analizamos, por tanto, en la medida en la que encontramos fallos, definimos un programa de necesidades. Veo que falta esto, veo que esto hay que cambiarlo, veo que esto hay que renovarlo. Después de definir el programa de necesidades, y para esto no es necesario específicamente un técnico, en el caso de la construcción un arquitecto, en el caso del derecho un abogado, esto lo podemos hacer entre todos, cualquier usuario es perfectamente capaz de ser consciente del programa de necesidades. Una vez se ha desarrollado, a nosotros nos toca hacer una propuesta, y generalmente en la propuesta inicial no atinas, a veces no atinas en absoluto, a veces estás muy lejos de lo que va a ser la solución final. Por lo tanto, este es un proceso de ida y vuelta, de toma y daca, entre las distintas partes, y a partir de la propuesta inicial se tiene que plantear una serie de correcciones, y después, si todo va bien, iríamos a una propuesta final. Obviamente, toda esta serie de pasos se puede alargar, puede haber no una propuesta inicial y una final, puede haber un montón de propuestas que van mejorando por el camino. Pero lo que a mí me interesaba de este pequeño guión que nos hemos hecho para analizar el proceso de la construcción, era remarcar que hay un par de puntos en los que todos nosotros, el usuario de la arquitectura o el ciudadano, que sería el usuario del marco de la Comunidad Europea, tenemos que formar parte. Es decir, para definir el programa, ahí tenemos que estar. Sin nosotros es imposible. Yo no le puedo hacer una casa a alguien si no sé qué le gusta, si no sé cómo le gusta vivir. Y necesitamos que esa persona, cuando nosotros hacemos una propuesta, nos dé una respuesta, nos diga hasta qué punto eso es lo que le esperaba o a veces nos pegamos una sorpresa y no tiene nada que ver con lo que le estaba buscando. Entonces, llegado a este punto, hay una reflexión que sí que es plenamente extrapolable de la arquitectura a la política y es que hay un par de máximas que son aplicables a los dos campos, que son que la arquitectura nos condiciona, aunque no seamos conscientes de ello, de la misma manera que a mí cuando me llamó Caterina para hablar de política dije yo, esto, pero si no tengo ni idea, no sé de qué va esto de la Unión Europea, nunca lo he analizado a fondo, no lo conozco. Pues de la misma manera, muchas veces los clientes me dicen, yo no sé qué es lo que quiero, o sea, no sé nada de arquitectura, jamás me lo he planteado, pero aunque nosotros no sepamos, la arquitectura nos condiciona y solemos ser conscientes de ello cuando la arquitectura no funciona. Cuando un proyecto está mal hecho, nos damos cuenta de que algo no está bien, como su propio nombre indica. Con lo cual, comparamos y normalmente por comparación vemos qué es lo que a nosotros nos parecería que sí está bien. Y por eso mismo, nosotros también tenemos ideas arquitectónicas, tenemos preferencias arquitectónicas. Solo nos tenemos que dar cuenta, tenemos que pararnos un poquito a pensar y generalmente lo sacamos. Como os decía, esto es absolutamente extrapolable a la política y habremos escuchado un montón de veces decir, yo de política no sé nada, a mí la política no me interesa, sobre este tema no tengo una opinión formada, pues bueno, generalmente, si rebuscamos un poquito, solemos tener más de lo que pensamos. En cualquier caso, yo me voy a meter con el tema de la arquitectura y voy a desarrollar esta idea de base, este guión de arquitectura como proceso de decisiones, pero aplicado a un caso concreto, que es una reforma de vivienda, probablemente el caso más sencillo que podemos analizar como proyecto arquitectónico y del que más cerca os vais a sentir todos porque seguro que alguna vez habéis reformado una casa o estáis pensando en reformarla o hay algo que queréis cambiar, etc. Entonces, en el proceso que hemos planteado antes, ya centrándonos en arquitectura, pero os recomiendo como ejercicio, que es lo que hice yo cuando preparé esta charla, que en todo momento lo que yo diga de arquitectura, vosotros lo extrapoléis a la construcción de la Unión Europea. Cuando decimos estudio del lugar, lo primero que tenemos que hacer es análisis de lo que nos encontramos. Yo os doy una serie de pautas, así, muy sencillas, que son análisis de superficies, calidad de los espacios, estado de conservación. Normalmente, las cosas son más elementales de lo que pensamos y son mucho menos subjetivas y abstractas de lo que podemos presuponer cuando hablamos de arquitectura. En general, hacer un análisis de superficies es simplemente, en un vistazo de un cuadro de superficies, ver si hay algo desproporcionado. En esta vivienda, que es una vivienda de Donosti, que es la que tuvimos que reformar, el salón era un poquito pequeño para lo que era el total de la vivienda. El pasillo no es que fuera grande, pero bueno, siempre es una superficie que puede interesar suprimir en la medida de lo posible. Y la cocina, para nuestro gusto, era un poquito estrecha, sobre todo al ser alargada y muy estrecha, la sensación que daba era un poquito de zulo. Esto es lo que sacaríamos de análisis de superficies. El tema de ventilación, soleamiento y proporciones es un tema elemental. Las estancias están bien iluminadas, las estancias están bien ventiladas. En esta planta no teníamos ningún problema de este tipo, porque era una planta que tenía mucha superficie exterior, todo esto es una esquina exterior, pero muchas veces en viviendas de ensanche nos encontramos patios interiores, mal iluminados, mal ventilados y las superficies anejas a ese tipo de espacios suelen ser de mala calidad. Y por último, esta de conservación de las instalaciones, electricidad, fontanería, todo esto, pues bueno, es un primer estudio visual. Como os comentaba, una imagen más de más que mil palabras, tenemos un salón que es un poquito pequeño en esta vivienda, tenemos una cocina que es un poco zulo, que es un poco estrecha y que pierde luz a medida que va ganando en profundidad y está toda un poquito vieja. En una casa de los años 70, necesitaba una reforma integral en este caso. Una vez hecho el primer paso, en análisis de la situación, definimos un poquito el programa para definir el programa hay una serie de pautas invariantes que luego en cada caso concreto variarán, que serían cuántas habitaciones quiero, se me va un hijo de casa y tengo el salón pequeño, pues de cajón. Ampliamos el salón comiéndonos una habitación, quitamos el pasillo, todo este tipo de cuestiones. El programa es algo que tiene que definir impepinablemente el cliente, tiene que saber exactamente qué espacios quiere tener, cuántas habitaciones, cuántos baños, etc. superficies mínimas, características de los espacios, elección de materiales y lo más importante, siempre un proyecto de arquitectura, presupuesto estimado, porque generalmente si no hubiese un presupuesto cambiaríamos todo, pero lo que nos suele pasar es que empezamos a cambiar, sube el precio y empezamos a tener que elegir y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, en este caso, cuando hablamos de elección de materiales, estilos, etc., es cuando la gente suele andar un poquito más perdida, es cuando la gente dice no sé exactamente qué es lo que quiero, pero he visto un espacio que me gusta o conozco la casa de un colega que tiene un salón o un amueblado que me parece interesante, etc. Como os decía, generalmente el usuario tiene opiniones, tiene gustos, no sea para analizarlos, no sea para definirlos, pero si le planteamos espacios muy distintos, es decir, aquí tenemos una serie de contraposiciones, un espacio muy minimal con una unidad cromática muy clara y aquí tenemos un espacio con una intensa marca de color rojo que predomina en toda la estancia. Pues bueno, esta sería una dicotomía muy clara. Aquí tenemos un espacio con mobiliario moderno, otra vez minimal, superficies lisas, etc. Y aquí tenemos un espacio más tirando a rústico, dejando la estructura vista, buscando materiales envejecidos, combinando blanco con roble, que es una cosa que está como muy de moda y que se ve bastante. Al final, normalmente, en dos o tres imágenes básicas, la gente un poco apunta a fina el tiro. Y también tienes una cuestión generacional, en función de la de los clientes, se suelen repetir una serie de pautas, de gustos, etc. Y todo eso, bueno, con un poquito de experiencia, se afina y se define relativamente rápido. En este caso concreto, de hacer este análisis inicial, estos fueron los objetivos que se buscaron con la reforma. Con esta reforma, se quería pasar de tres habitaciones a dos habitaciones, a la izquierda, a la izquierda, bueno, imaginar que estoy marcando con el puntero a la izquierda y os haréis una buena idea del resultado. A la izquierda tenemos la vivienda original, que tiene tres habitaciones, a la derecha tenemos una vivienda de dos habitaciones. Estamos buscando un salón comedor amplio y con espacios que se comuniquen bastante. Esas son pautas que se definen a la hora de hacer el proyecto. Estamos buscando que las vistas, porque toda la fachada que vemos ahí arriba está orientada al mar, estamos buscando que todos los espacios se orienten a esas vistas. Estamos buscando que las vistas sean protagonistas. Y por último, en cuanto a decoración, etc., pues bueno, queríamos que fuese lo más minimal posible, que no sobrase nada. A partir de aquí, tiramos por una propuesta. Hoy en día, con el tema de la renderización, ayuda bastante para afinar cuál es el resultado que se busca. Y de esta propuesta inicial, lo que más llama la atención es el ventanal, la cristalera. Ahora veremos si eso se pudo mantener de la propuesta inicial a la final o se tuvo que perder por el camino. Llama la atención que el espacio principal es mucho más amplio. Es decir, antes teníamos una serie de espacios cerrados con una ventana cada uno. Ahora tenemos un gran espacio que une toda la fachada principal. Eso es algo buscado en este caso concreto. Y por último, observamos como la habitación principal tiene una gran puerta que nos permite que desde la cama se pueda ver el mar. Un poco en esa búsqueda que todos los espacios estén claramente orientados a las vistas. Sin más, una cosa clara en este caso. ¿Qué es lo que no funcionaba de esta primera propuesta o qué son los problemas que nos encontramos cuando la pusimos en crisis? Pues uno, este edificio, para nuestra desgracia, tenía montantes de calefacción por todas partes y en la mitad del espacio de salón, justo aquí, donde tengo el puntero, nos salía una montante de calefacción que era centralizada y que era inamovible. Con lo cual ya las instalaciones nos daban un poquito con un canto en los dientes, con el espacio que buscábamos. No nos gustaba la cocina cerrada. Al final, una planta de 80 metros cuadrados te permite tener una cocina que sea independizable de la sala y para cuestiones de olores, etcétera, pues bueno, lo preferíamos. Y valía una pasta la cristalera que daba al mar que era inasumible. Eran demasiados metros cuadrados de cristalera, con lo cual teníamos que simplificar un poquito la solución de cristalera. Vale. Cambiamos e hicimos esta segunda opción. La cocina se mantiene en su disposición original, pero lo que intentamos fue hacer que todos estos espacios se comunicasen con mucha mayor claridad. Es decir, en vez de tener una cocina que fuese algo estrecho y cerrado, buscamos que fuese algo mucho más luminoso y que participase de un espacio más amplio. En esta planta, si os fijáis, y esto es una cuestión puramente espacial, todos los espacios están comunicados, con lo cual la sensación de amplitud es mayor. Cuando entramos en un espacio y no lo abarcamos todo visualmente, sino que tenemos que recorrerlo para verlo en su totalidad, las sensaciones de mayor amplitud. Y en este caso, tanto la habitación principal como el comedor, como la sala, como la cocina, todo estaba comunicado. Y estaba comunicado mediante aperturas amplias. Todo ello, todos estos espacios estaban orientados al mar, de tal manera que lo que antes eran ventanas independientes, ahora son grupos de ventanas que permiten en un solo vistazo abarcar más vistas. Y con la inclusión de esta doble corredera, pues bueno, conseguíamos que esta apertura fuera lo más amplia posible y que desde la cama también hubiese vistas al mar. Todo esto, el resultado fue este. Esta sería una vista hacia la sala. Aquí podéis ver la idea de que los espacios estuvieran comunicados se percibe desde el hall de entrada al salón, desde el salón a su vez se percibe la habitación. Desde esta zona de trabajo, aquí tenemos la doble corredera, la cama, esta es una vista que da la espalda al mar, con lo cual desde aquí podemos observar el mar. Esta es la vista de la cocina. Está bien la contraposición de lo que era la cocina inicial, que era una cosa bastante cerrada, con esta de aquí, al final, que es una cosa bastante más espaciosa y la superficie es exactamente la misma. Y bueno, esto da un poco una idea de la profundidad, como os comentaba antes, al final, cuando los espacios se comunican, la sensación de profundidad es mayor. Un ejemplo, como os decía al principio, al final, esto no es una charla de arquitectura, es simplemente los pasos que he planteado al principio, desarrollarlos con un ejemplo concreto y, no sé, haceros plantearos esto para vuestra propia vivienda y haceros plantearos esto en el entorno de la charla y en el entorno de esta metáfora de la toma de decisiones, tanto en arquitectura como en estructura geopolítica. Y, por último, cuando estaba haciendo esto, lo más sencillo, lo que más fácil se me hacía era hablar de un proyecto de vivienda porque creo que para todos nosotros es lo que más nos vamos a sentir identificados, es decir, todos hemos pasado por esto, todos nos hemos planteado cuestiones que atañen a este tipo de proyectos, pero cuando lo extrapolaba a la organización europea, a mí había una cosa que me chirriaba bastante o que me parecía que era lo que más dificultaba el funcionamiento de la Unión Europea comparado al funcionamiento de un proyecto arquitectónico y es, en este segundo punto, cuando estamos definiendo el programa de decisiones, es mucho más fácil que tú, para ti solo, definas qué es lo que necesitas que que 28 o 27 o 28, no me acuerdo cuántos somos, esto demuestra cuántos es la Unión Europea, que que 28 decida lo que quiere, normalmente suele pasar que cada uno quiere una cosa distinta y que cada uno barre para su casa, en ese sentido, lo más parecido en un proyecto arquitectónico a la Unión Europea creo que sería un proyecto para una comunidad de vecinos, eso también hemos pasado todos por ahí y sabemos lo difícil que es ponernos a todos de acuerdo, tanto por intereses económicos como por intereses puramente funcionales a la hora de toma de decisiones, y con esto termino, con esto cedo la palabra a Juanjo Álvarez. Bueno, Arracha León, en primer lugar, disculpas anticipadas por este desastre de voz que me impide poner todo el entusiasmo que me gustaría, primero porque Europa a mí me despierta muchas pasiones, como me ha despertado el apoyo de todos los alumnos de ELSA que demuestra que tenemos una juventud con muchísimos valores, con iniciativa, con capacidad de motivarse por mucho más que cuestiones banales o terrenales y eso a mí al menos sí que me da confianza en el futuro y susurrar que es todo lo que puedo hacer hablando de Europa tampoco me permite poner todo el calor que creo necesitamos para hacer rebeliones cívicas como realmente puede ser esta donde nos pongamos de acuerdo al menos en qué es lo que falla en esa comunidad de vecinos e intentar seguir un poco el guión de lo que acertadísimamente planteaba Gabriel. Bueno, tuvo que ser Gorbachev Unión Soviética que nos suena a todos ahora con Ucrania y el intento expansionista de Rusia que no quiere dejar de ser la gran Rusia y con un Putin que quiere ser un zar del siglo XXI tuvo que ser Gorbachev quien habló de la casa común europea fue él quien definió un concepto casi siempre desde fuera te ven mejor que tú desde dentro y a pesar de que Europa tiene 57 años de vida como proyecto político sigue siendo un adolescente que alguna de ellas lo he comentado se mira en el espejo y no se identifica con sí misma yo tengo alguna de mis hijas en esa edad y nunca está contenta consigo misma se levanta yo le veo guapísima y ella me dice que está fatal y está en ese punto de efervescencia hormonal en el que nunca encuentra cómodo a sus inquietudes emocionales la unión europea tiene menos años de vida política que el reinado de Luis XIV en Francia y todavía yendo a un similar arquitectónico los cimientos no se han asentado los arquitectos nos quitáis el susto a los usuarios de vuestro servicio cuando de repente se te abre una grieta pequeñita en la habitación y te dicen no esos que se han asentado los cimientos esa vale entonces ya puedo estar tranquilo cuando en realidad lo que está apareciendo es algo que te provoca inquietud los cimientos de Europa no están asentados porque ni siquiera sabemos cuántos vecinos van a formar parte de esa comunidad no tenemos unas reglas de funcionamiento obramos infantilmente en el sentido de jardín de infancia en una urzandegui o en un jardín de infancia tienes que educar a las criaturas en la frustración y así es como nos tenemos que levantar cada día asumiendo que no todo te sale como esperas pero hasta cierto punto entonces en el juego de las sillas no les dejas sin silla a todos acabas dejando a todos que se sienten en la Unión Europea empezamos siendo seis estados luego nueve luego diez luego doce luego quince luego veinticinco luego veintisiete ahora veintiocho y acabaremos en treinta y uno o treinta y dos cada vez que ha llegado un nuevo vecino en lugar de intentar ver cómo resolvemos los espacios comunes cómo reordenamos una comunidad que primero era de seis vecinos y ahora es de veintiocho y claro cada uno pues somos como somos y en las comunidades de vecinos que es donde se muestra el carácter de cada uno y de cada una pues sacas lo peor de ti tu egoísmo tu autarquía tu sálvese quien pueda tus envidias tus fobias tus enfados tus malestares el no entender la cosa como algo común si la bolsa de basura la dejo fuera en el descansillo ya no me huele en casa ya vendrá alguien la llevará a la noche todo eso todo eso está pasando en Europa y además sin alguien que marque una disciplina adulta de juego ¿en qué sentido? Parlamento Europeo que vamos a votar el veinticinco de mayo sin ningún rubor sin ningún rubor hemos decidido que a más estados es entendible que pueda haber más parlamentarios pero habrá que poner un cierto coto hemos sido setecientos sesenta y seis empezamos siendo setecientos setenta y uno en esta legislatura de cinco años en el caso por ejemplo español se dio la paradoja hace cinco años con una participación del cuarenta y dos por cien y no sé si vamos a llegar a esa el veinticinco de mayo la primera elección parlamentaria en Europa fue en mil novecientos setenta y nueve y hubo un sesenta y ocho coma cinco de participación hemos bajado casi treinta puntos digo que en España por ejemplo elegimos cincuenta y cuatro europarlamentarios y cuatro más que se sentaron en el banquillo que se sentaron para ver si tenían que entrar porque había que poner de acuerdo a todos los estados porque todos querían tener más europarlamentarios entonces si veis la sede en Estrasburgo y en Bruselas lo que hay es una previsible ampliación para que todo el mundo esté contento cuando todo el mundo está contento cuando yo te pido a ti arquitecto amplíame espacios sin integrar sin integrarlos nadie va a acabar contento en esa comunidad de vecinos es imposible imposible tenemos un amianto un veneno en el edificio europeo que es ese egoísmo de los estados que es ese afán de pensar que mi pisito dentro de esa comunidad es lo más importante que no hay elementos comunes y que si los hay son de uso privativo elementos comunes de uso privativo las fachadas y sin embargo hay gente que en ese elemento común de uso privativo desnaturaliza el edificio cambiando de color poniendo un cierre horrible distinto del otro vecino pero yo desde casa lo veo mejor así no me preocupa el resultado final común eso es lo que está pasando en Europa y no hay nadie que marque unas reglas de juego básicas elementales con la Acrópolis al fondo y con la introducción de Caterina es inevitable recordar que la Europa de los valores la Europa de la solidaridad la Europa que pensaba realmente en un proyecto común es la Europa que representó Grecia no Estados Unidos con su imposición militar en la época geopolítica de la dominación no el imperio romano que tuvo un gran ejército y pudo más que Grecia en una determinada época pero ha pasado a la historia la civilización griega no los fenicios que en aquella época dominaron gracias a que dominaban el comercio a que lograban imponerse por esa vía por tanto tampoco vamos a ser ni creo queremos ser como China o como los países del sudeste asiático y sin embargo y ese es otro problema no tenemos alguien que defina los contornos de lo que queremos para Europa también teniendo detrás a la Acrópolis no me voy a poner pedante citando a los clásicos pero Seneca decía nunca hay vientos favorales para quien no sabe dónde va si yo no sé dónde voy a parar como Europa qué voy a hacer de esa Europa y no lo sabemos y yo algún día he comentado si alguien si preguntáramos ahora quiénes son los euroescépticos en Europa por excelencia diríamos va los ingleses los ingleses cuando Francia y Alemania pusieron en común en un lugar no tan bello como este el carbón y el acero que era con lo que construían la maquinaria militar de la Segunda Guerra Mundial para mirarse y salvar sus desconfianzas llamaron a otros estados para tratar de construir algo que no fuera bilateral Italia se sumó porque Italia siempre ha sabido estar a tiempo a pesar de otras muchas cosas que tiene y el Benelux Bélgica Luxemburgo y Holanda entraron ahí y eso dio origen a un proyecto interesante el Reino Unido fue llamado a ese proyecto y dijo no a mí me estáis hablando de algo que no sé dónde va a ir yo prefiero algo mucho más elemental una unión aduanera yo quiero una zona de libre cambio yo quiero este espacio libre de sillas libre de todo donde entren mercaderes mercadeen no tengan que pagar ningún tipo de aduana no tengan que pagar ningún tipo de cantidad económica y como han venido se vayan y meses después de crearse la actual Unión Europea los ingleses crearon la EFTA la Asociación Europea de Libre Cambio más claro no lo podían expresar la primera ampliación de la Unión Europea fue para los ingleses que se dieron cuenta que con la Asociación Europea de Libre Cambio no lograban todo lo que querían entraron y se dedicaron a utilizar utilitaristamente Europa y sin embargo y perdonar perdoner el tono de voz sin embargo David Cameron ha sido en los últimos meses el más europeísta de todos los jefes de Estado y de Gobierno diciendo yo quiero decir al pueblo inglés que Europa quiero y es una Europa no política es una Europa no solidaria es una Europa no federal es una mera suma de Estados yo sé la Europa que quiero y voy a preguntar a mis ciudadanos si quieren esa Europa u otra y eso se ha tachado de anti-europeísta diciendo que eso es pervertir el proyecto europeo no eso es mirar de frente al proyecto europeo y decir bueno en esta comunidad de vecinos yo no me siento a gusto igual si me montáis otro tipo de proyecto puedo aceptarlo a lo mejor hago un time sharing una multipropiedad y vengo unas semanas al año y me voy pero no quiero participar de estos estatutos de esta comunidad de este ámbito político bien seguramente eso es lo que acabaremos teniendo que hacer se ha vendido como un mal la Europa a varias velocidades y es inevitable podéis pensar en una comunidad de vecinos en la que hay un vecino o vecina cascarrabias que por incordiar a los demás 27 estamos a favor de una cosa uno está en contra siempre el mismo basta uno para que no salga adelante ese es un criterio democrático el de la mayoría debiera de ser un criterio democrático el del veto no es un criterio democrático y sin embargo eso es como funciona Europa en este momento funciona así porque los estados no desean que realmente haya un demos un sujeto político europeo es una paradoja que el año anterior el 2013 se calificara como el año de la ciudadanía europea pero no somos nosotros los teóricamente titulares y protagonistas cada día de la construcción europea como puede haber un año de la ciudadanía europea todos los demás que son de que son que nos ocurre yo os cuento mi sentimiento yo me siento respecto a Europa más europeo que ciudadano no me siento ciudadano europeo me gustaría sentirme ciudadano europeo ser parte de algo que no fuera una mera suma de estados ser parte de algo menos egoísta que la dimensión decimonónica de los estados nación yo no quiero reproducir para mi nación un modelo de estado superado quiero tener la sensación de estar unidos en la diversidad que es un lema precioso que convivamos que es lo que necesita una comunidad pero para convivir hace falta poder participar hace falta poder construir ese sujeto demos político y yo creo que se habla mucho del déficit democrático de Europa lo que tenemos es un déficit de ciudadanía tremendo es muy grave esa situación porque al final si tú no te sientes vecino de aquel lugar donde vives te comportas con desapego no te implicas en las reuniones no acudes solo te preocupas de rehabilitar tu parte de actuación la pregunta es ¿qué hacemos con esta Europa en una arquitectura inacabada por tanto en deble porque yo entiendo que un edificio inacabado es un edificio que se va perjudicando en términos arquitectónicos cada vez más y si además le vamos poniendo pegotes con una argamasa muy débil acaba surgiendo una edificación endeble que no es capaz de soportar todo lo que requerimos en este momento nos hace falta una estructura diferente y nos hace falta para eso hacerlo de abajo arriba porque propiedad horizontal es eso es horizontalidad no verticalidad es horizontalidad significa si yo tengo un chalet una villa yo soy soberano de lo mío soy autárquico hago lo que quiero pongo el seto así o así decido si amplío llamo a un arquitecto a ver si me hace una cosa más chucum porque no me gusta pero si vivo en comunidad que es donde vivimos la mayoría de los mortales necesitamos ceder necesitamos ceder todos aprender a ceder y Europa no tiene esa cultura en este momento tiene la cultura de la autarquía de la de cada uno de los estados y a eso o enseñamos los ciudadanos a los mandatarios a ser menos egoístas y a concebir un proyecto europeo verdaderamente solidario o acabamos con el sueño europeo no sé si por ruina no sé si por imposibilidad de llevarlo adelante pero sería lamentable y el objetivo nada presuntuoso humilde de hoy de esta reflexión es ser conscientes de que tenemos algo que merece la pena casi todo lo que merece la pena en la vida nos damos cuenta de lo que vale cuando lo perdemos y perder Europa volver a la empalizada estatal sería tan tremendo sería tal marcha atrás que no nos lo podríamos perdonar de manera que incluso con esta voz imposible de despertar la épica yo creo que debemos de reivindicar Europa con mayúscula Europa de todos hundemos como sujeto político europeo y no pseudo movimientos que es lo que estamos teniendo en Europa movernos y movernos y movernos para llegar al mismo sitio sobre eso creo que debemos de reflexionar todos y todas un poquito en torno a todo eso para que estas bellas ruinas que son eso lo que son unas ruinas permitan como un ave fénix revivir Europa refundar Europa los filósofos hablan del renacimiento de Europa pero quien es el Medici quien es el mecenas que es capaz de aportar lo que necesitamos músculo ciudadano a Europa los ciudadanos las ciudadanas y la elección del 25 de mayo es una elección frustrante una elección que no nos lleva a nada y donde sin embargo debemos de tener la responsabilidad democrática para intentar cambiar las cosas pero merece la pena intentarlo y esta reflexión con esta voz lamentable y quebrada pretende orientarse en esa dirección Besteri que es Escarri Gasco Muchas gracias a Gabriel y a Juanjo por el esfuerzo vocal muchas gracias bueno es interesante porque al final es como si Juanjo plantea el problema y Gabriel igual la solución que tenemos una Europa que está cambiando queremos ampliar ese espacio literalmente ese mercado comunidad supranación llámalo lo que quieras pero como vamos a hacerlo el arquitecto que físicamente es su oficio ampliar espacio renovar espacio cambiar espacio nos ha dado unas pautas entonces en el espacio político podemos preguntarnos sabemos cuáles son nuestras necesidades en una Europa que está cambiando a velocidades diferentes cada vez que añadimos un miembro se cambian más las necesidades tenemos a volver a ese programa inicial cuántos programas cuántos presupuestos y el precio de cada cambio será más fácil renovar destruyendo empezando de cero o ampliando y los puntos débiles literalmente en espacios físicos pensando en los pilares como veis en esa iglesia tan bonito Europa también hablaba de tres pilares y se fundó en esa idea qué deberíamos hacer para fortalecer renovar o reconstruir Europa qué tipo de pautas criterio precio estamos dispuestos a pagar para hacer ese cambio pues haya un momento más participativo más democrático como veis no hay ninguna mesa estamos hablando de pie en el estilo democrático originario esas piedras que están abajo de la acrópolis en la agorá subía una persona y hablaba su ponencia y luego otro y otro y eso es lo que vamos a intentar hacer esta tarde entiendo que no es un formato clásico ni igual muy cómodo para todos esta tarde que están aquí pero os voy a animar por favor abrir la mente hacer algo un poco diferente trabajar con nuestros propios vecinos esta tarde en la iglesia y formar grupos pequeños con gente igual que no conoces si te atreves con la gente a tu lado unos grupos de cuatro o cinco os vamos a dar diez minutos para pensar reflexionar y debatir en grupos pequeños la siguiente pregunta pensar en vuestro espacio vuestra casa vais a renovar igual cambiar qué cambiarías qué no te gusta o qué te gusta de tu casa a qué precio literalmente de vuestro espacio pensar en el cambio renovar destruir por qué qué cambiarías en tu casa y por qué entonces formar grupos pequeños diez minutos empezamos a inmediato gracias 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 bueno vamos a empezar gracias bueno bueno circulando he visto grupos mezclados y conversaciones muy animadas entonces espero que ha sido una experiencia interesante charlar con las personas en en este evento y queremos escuchar de los grupos la idea es tener especie de diálogo conversación con vosotros también respondiendo y desde ahí sacar preguntas y reflexiones más profundas y reflexiones más profundas y tener cierto debate con vuestra experiencia empezando con lo lo más básico la pregunta de vivienda qué cambiarías en tu espacio y de ahí extrapolar conclusiones y criticar y reflexionar sobre Europa entonces queremos escuchar de los grupos portavoces de grupos que fuera vuestra experiencia consideraciones necesidades discusiones lo que sea con micrófono por el streaming por favor de piezas si no importa bueno yo he apuntado aquí lo que cada uno ha opinado sobre su casa y bueno goretti ha hablado de cambiar el sistema de extracción yo quiero cambiar el sofá consuelo me ha recomendado que existen buenos ¿cómo se llama? tepizadores pero bueno que no merece la pena porque está muy viejo Edurne hablaba de cambiar la ubicación pues le hemos dicho que igual no sé el tema del coste y así pues depende ¿no? no sé si puedes cambiar tu casa de sitio y eso luego Humberto hablaba de cambiar el ascensor y también quería una terraza pero nos parecía que igual era más fácil cambiar el piso por otro piso con ático y Consuelo hablaba de cambiar el cuarto de baño pero también tenía dudas sobre el coste entonces decía pues que igual podía aprovechar el bidé y el baño pero igual cambiar la distribución la baldosa y bueno no hemos sacado tampoco muchas conclusiones así extrapolables yo creo que las pocas pues igual el tema del coste y el tema de afectaron a la comunidad que si quieres cambiar el baño pues no tienes ningún problema hay las ventanas no se me han olvidado es verdad Goyseder ha dicho que quería menos pared y más ventanas claro que por ejemplo esa reforma si afecta a la comunidad entonces pues no tienes que hablar con ellos si te dejan o no y ya creo que sí Sí lo que más me gusta de esto es que cuando haces este tipo de consultas te das cuenta que el abanico de lo que la gente quiere es amplísimo o sea hay gente que se conforma con una extracción hay gente que quiere cambiar toda la casa por una casa con ático alguien que solo quiere tapizar el sofá y esto pasa o sea yo he tenido clientes que lo único que les importaba era voy a tener Canal Plus o sea todo lo demás le daba igual me voy a gastar no sé cuántos mil en la reforma de mi casa pero podré ver Canal Plus ¿no? decía yo muy bien porque lo que os comentaba antes al final os recomiendo a todos que miréis en el Google y pongáis Epic Files arquitectura porque cuando la gente nunca reflexiona sobre arquitectura lo mejor es ver cagadas de arquitectura y las hay gigantes entonces como ya encima en la era digital está todo documentado cuando vemos cosas mal hechas enseguida nos damos cuenta de lo que queremos hacer tu caso es bastante habitual la gente al final dice ¿qué es lo que quiero cambiar? aquí tengo unas humedades de condensación quiero resolver esto normalmente con extracción suele funcionar pero el problema de la extracción es que si no tienes elementos comunes que te lo faciliten la metáfora de la arquitectura es inagotable con la Unión Europea es fantástico la vamos a exprimir hoy pero efectivamente necesitas una infraestructura común para tener una buena extracción y muchas veces lo que la gente hace es bueno no tengo una salida cubierta que es lo que me manda la normativa pero voy a sacar a fachada pero es ilegal entonces tú sacas a fachada si nadie denuncia no pasa nada pero si alguien denuncia te hacen quitarlo entonces pues bueno por ahí van los tiros lo de retapizar el sofá es muy vintage yo te lo recomiendo vivamente por lo menos hace el intento porque lo nuevo ya está muy visto tiene todo el mundo lo mismo pero pillar un sofá viejo y rehabilitarlo me gusta y además ahora se tira bastante por la rehabilitación volvamos a metaforizar con la Unión Europea hace falta tirarla y volver a hacerla o rehabilitarla pues bueno será más fácil será más fácil rehabilitarla y luego habéis dicho un montón de cosas que tienen que ver con elementos comunes tocar ventanas elementos comunes complicadísimo casi imposible que si es fachada principal que da a la calle si tienes la típica fachada retranqueada de última planta ahí es más fácil tocar y de hecho es relativamente común pillar una ventana hacer la puerta balconera etcétera y en cuanto a la terraza de ampliar terraza también suele ser el típico generador de problemas porque ese es el típico caso de edificio de vecinos con muchos propietarios en el que si hiciésemos esa obra que técnicamente es posible el propietario del ático se vería muy beneficiado pero el vecino inmediatamente inferior a la larga se vería perjudicado porque seguro que le entrarían humedades y le quitas luces etcétera veo que has tenido una experiencia parecida pero sí 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 o sea que como siempre es difícil que hagamos converger las voluntades de todos lo que es interesante es si habéis plantado un poco lo que ha edificado Gabriel intereses comunes pensando en si el primer pensamiento en ampliar la terraza por ejemplo era el vecino o no o si era interés propio interés propio pues bienvenidos a la soberanía estatal ¿no? la idea que lo que quiera el estado soberano está en su pleno poder y si tiene más consecuencia por sus vecinos es consecuencial y si estamos de verdad en una comunidad europea como vecino si hablamos de vecindad hay que pensar en los intereses en común pero ¿cómo? ¿y en qué forma? cuando lo planteamos del núcleo que son nuestros intereses todo eso se complica además de por el egoísmo si en esa comunidad de vecinos hay vecinos que mandan más que otros es decir si el ayuntamiento se porta mal con todos con todos en el sentido con todos que aquellos que incumplen una norma de comunidad dices bueno no hay agravios me han han descubierto que estoy haciendo una obra ilegal me ordenan parar y listo en la unión europea todos los vecinos no valen lo mismo por ejemplo Irlanda Irlanda pequeñito estado ha tenido que votar porque le ha interesado por tres veces tratados de la unión europea a los que dijo que no el último el tratado de lisboa el que está en vigor los 27 habíamos dicho que sí bueno los 26 entonces éramos 27 no 28 como ahora con croacia Irlanda dijo que no entonces Irlanda dijo bueno que hacemos eh lo resolvimos otra vez como en el jardín de infancia ah volver a votar y os habéis equivocado todos los demás hemos dicho que sí vosotros habéis dicho que no y que digo yo al pueblo irlandés para volverles a hacer votar pues mira que a cambio de que digan que sí te voy a permitir la extracción de humos no no la puedes hacer pero te lo permito y lo haces entonces como a los demás nos interesa esa ilegalidad lo permitimos eh cuando fracasó la constitución europea Francia y Holanda dijeron que no eh la pregunta sería y por qué no hicimos lo mismo por qué no volvimos a preguntar a los franceses si realmente interesaba o no pues porque ese vecino manda muchísimo más que los irlandeses o siguiendo con Francia Francia concede ayudas de estado con Sarkozy o con Hollande a su industria automovilística de cerca de 8 mil millones de euros y nadie dice nada nosotros llevamos adelante unas vacaciones fiscales mal llamadas vacaciones fiscales y todavía estamos pagando el coste de esa decisión que genera un agravio dentro de la comunidad luego si además de que hay cada uno buscamos lo que queremos unos mirar al horizonte de futuro otros el sofá para frenar la laboriosidad o para ver Canal Plus si además de todo eso ocurre que entre nosotros tenemos diferentes barras de medir es imposible gobernar esa comunidad es imposible no el micrófono por favor un segundo en el caso de las vacaciones fiscales nuestras los enemigos no están en la comunidad europea o en la comunidad de propietarios sino en la propia propiedad nuestra en nuestro propio estado que nos pusieron 65 recursos el micrófono un segundo por favor se puede llevar un segundo gracias no se oía perdona estabais diciendo que no se oye desde este micro se oye perfecto vale más despacio igual más alto pero debo repetir repite por favor no digo que en que yo creo que en el estado español el escepticismo el escepticismo vamos en mi caso al menos viene dado porque es que ya muchas veces no es que el enemigo esté en la propiedad horizontal en Europa sino en mi propio piso en mi en mi propia casa en mi propia finca registral dentro convivo con el enemigo que me puso 65 recursos durante los años 1998 99 y 2001 2002 2003 y todos los que fueron es que no fue Europa Europa tuvo que juzgar esos recursos nada más gracias gracias miren lour queremos escuchar de otros grupos que igual tenían más análisis o más reflexión en el por qué por qué hacer cambios sí adelante tu nombre por favor buenas nosotros hemos pensado que vivimos que vivimos en una casa donde somos 50 vecinos y de los 50 vecinos 10 pues siempre disentimos y además como son mayoría nunca 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 tenemos derecho a decidir nada de manera que los pocos que somos hemos decidido salir de esa comunidad de vecinos y construir una nueva casa con un nuevo concepto e intentar que todos aquellos que piensen como nosotros vayamos haciendo comunidades que sean de alguna manera con un proyecto común porque estamos un poco hartos de nunca poder decidir nada eso es lo que hemos pensado sobre todo y luego que primero pensábamos que íbamos a oír una clase magistral y nos hemos quedado un poco como diciendo ahí va y no sé nos hemos quedado un poco sorprendidas pero eso es lo que hemos pensado El tema de la el tema de la nueva propiedad espera no le quites el micro que le voy a dejar el micro esto cómo funciona o sea realmente vosotros estáis abandonando una copropiedad en la que vivís y estáis montándose entre un 10% de la copropiedad otra copropiedad sí como cooperativa estamos montando estamos construyendo ajá una casa una manera de vivir diferente una nueva concepción de lo que puede ser una casa ajá o sea no es metáfora arquitectónica es que físicamente estáis haciendo otra otra casa no no es una metáfora vale vale no 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 es que estábamos tanto en metáfora que no sé si era una pero eso existe esas experiencias reales existen yo he leído en Madrid comunidades de gente que bueno que tienen diferentes conceptos de vida de lo que tienen que ser las casas de tal y bueno es una metáfora en el es una metáfora real más real que nunca no es una mudanza definitiva no en el derecho y proviene del derecho romano hay una hay un concepto que es algo que yo creo que a todos los estudiantes de derecho se les queda grabado que es el concepto de comunidad germánica o en mano común significa que si yo genero una comunidad con una compañera con un grupo de vecinos con un grupo de amigos nadie me puede obligar a permanecer de por vida en ese grupo yo tengo derecho a salir de ese grupo no me pueden obligar yo no puedo yo no puedo obligar a destruir esa comunidad en el sentido de que si los demás quieren seguir adelante pero nadie me puede obligar a continuar en esa comunidad en la unión europea existe el derecho a salirse de la unión europea pero el problema es que el sujeto legitimado para eso solo es uno que es el estado lo intergubernamental entonces el problema no es de filosofía sino de legitimidad y sin embargo el concepto de comunidad germánica o en mano común es un concepto racionalmente justo racionalmente justo yo no tengo por qué estar obligado a continuar en situación de copropiedad la típica situación en la que mi hermano y yo heredamos el piso de mis padres tenemos el 50% que es la minoría o mayoría de bloqueo y entonces yo para complicar la vida fraternal de mi hermano le digo ni una cosa ni la otra ni te lo quedas tú ni me lo quedo yo ni lo vendemos te aguantas por decir un eufemismo no yo tengo el derecho de decir no quiero permanecer contigo en copropiedad me voy y te asiste el derecho a una acción de división de cosa común a decir me voy me emancipo me quiero ir en el derecho eso está legitimado individualmente en las construcciones políticas como la Unión Europea está restringido el derecho de admisión y el derecho de salida porque sólo se permite irse a los estados gracias otra intervención de los grupos otra es reflexión sí Alex si nosotros justo en bastante en contra de lo que ha dicho ella lo que queríamos decir es que nosotros creemos que muy ligado lo que has dicho tú Juanjo que hay que tratar de crear un sentimiento de ciudadanía europea por ello tratar de evitar los sentimientos de segregación y llegar a un sentimiento de integración de todos a una como bien has dicho de poder salirte cuando quieras pero básicamente es eso a lo que tenemos que llegar y por otro lado también decir que nosotros hemos visto como que existen dos velocidades en Europa los países del norte y los países del sur y del este y por ello nuestra idea era o tratar de regularlo de algún modo o ajustar la marcha a todos a la vez porque si no creemos que así no vamos a poder llegar a ningún lado todos juntos eso es todo gracias es súper interesante todo lo que habéis reflexionado ahí no la verdad es que es difícil que un tren con 28 vagones pueda funcionar armónicamente o sincrónicamente sobre todo cuando tenemos realidades tan alejadas unas de otras como Malta con 400.000 malteses o Polonia o Alemania demográficamente pues en otro nivel la pregunta es si no hemos sacrificado yo creo que sí ampliación por integración el debate en Europa en este momento es que metimos un caballo de Troya a la integración europea con una ampliación de 15 a 27 de una sola vez entraron más estados casi de los que estaban con un traje con un traje en el que no cabíamos todos ampliamos los vecinos dentro de esa comunidad sin prever de qué manera íbamos a poder vivir y como nadie está dispuesto a mancomunizar las pérdidas de eso estamos todos dispuestos a que si vienen 12 nuevos vecinos yo quite de mi piso de 80 metros 20 metros cuadrados no a mí no me toques mi piso entonces cómo entran con calzador y que acaba ocurriendo pues que salta por los aires no hay superficie suficiente para ello a mí me parece que lo deseable sería promover una integración pero la integración sólo es posible cediendo en beneficio de un interés superior común y ese interés superior común hoy día se identifica con los intereses de los 28 estados y con las políticas de los 28 estados y con los ciudadanos segmentados de cada uno de los 28 estados a Angela Merkel todos los que estamos aquí le importamos cero y nuestro devenir futuro cero cero y a Rajoy el interés de los alemanes como ciudadanos cero no hay un verdadero proyecto común europeo que civilice nuestro futuro y sería precioso poderlo hacer un modelo social europeo que garantizará sencillamente con un impuesto a las transacciones financieras o con un impuesto ecológico la garantía de cubrir el desempleo o un salario mínimo interprofesional correcto adecuado al nivel de vida de cada estado bastaría para poderlo hacer porque no se hace eso o un tesoro público europeo que fuera capaz de activar la economía cuando es necesaria porque no se quiere hacer porque ese factor de integración cuesta y hace que yo gane menos de lo que puedo estar ganando operando egoísta e individualmente es un deseo es hacia lo que hay que tender pero es muy difícil en este momento lograrlo Sí, otra intervención Vale No, quería apuntar una cosa con la variedad de países que son completamente diferentes que han estado entrando ahora en Europa y todos con unas realidades pues muy complicadas encajar eso en los países de una Unión Europea de los primeros que están más asentados etcétera, etcétera, etcétera eso como problema pero es que a mí hay un problema que yo no lo acabo de entender que sigue existiendo en la Comunidad Económica Europea ¿Por qué no se implanta de una santa vez la unidad fiscal? porque claro, esto es un choteo yo estoy en Francia me cobran muchos impuestos me voy a Bélgica y si en México reaccionan y me cobran menos en Checoslovaquia me voy a Checoslovaquia No, has dado por ahí no vamos a ninguna parte No, no para terminar de construir la arquitectura europea tenemos una Unión Monetaria a 18 estados y no tenemos un efectivamente un tratamiento fiscal que es la manera con la que se construye la cosa común la cosa pública si yo tengo que pagar en mi declaración de la renta sigo pensando que es porque afortunadamente gano un dinero que tiene que revertir en la comunidad para el bien común pero es muy difícil que Polonia o Hungría o la República Checa o Eslovaquia o Estonia o Letonia o Lituania o Bulgaria o Rumanía o Malta o Chipre o Croacia piensen de esa manera en este momento porque realmente lo que les han vendido es la idea de que si son sumisos si no ponen demasiados problemas podrán recibir unas migajas del proyecto europeo y así no se puede construir un proyecto europeo estoy completamente de acuerdo ceder soberanía de verdad es armonizar fiscalmente la imposición directa es garantizar que junto a un tesoro europeo pueda haber una fiscalidad común en el ámbito europeo debiera de ser así pero estamos tan lejos de eso de hecho esa regla está tan blindada como el régimen de la corona en la constitución española habría que refundar Europa para hacerlo y la ficción jurídica hace que por ejemplo para el pacto de estabilidad para el pacto que nos obliga a no superar un déficit el Reino Unido no ha entrado y sin embargo hemos modificado el tratado de Lisboa y a los ingleses les hemos dejado que estén fuera y mantenemos paraísos fiscales como Luxemburgo y nadie plantea ningún problema o permitimos que Malta te permita comprar la ciudadanía que sentimiento de identidad o de pertenencia podemos tener si por 500.000 euros de inversión a mi me dan la ciudadanía europea para toda la vida eso que es un zoco o un proyecto europeo esa es la frustración que realmente tenemos dentro pero gorda tenemos una pregunta aquí en la segunda fila Tomás no es exactamente una pregunta sino es más bien un poco de las reflexiones que antes hacíamos y lo que se decía ahora empezando un poco con no se se me oye con el símil este arquitectónico que hacíamos la metáfora yo creo que se ha constituido una Unión Europea un poco como los pisos de los 60 es decir con un montón de habitaciones pero realmente sin demasiada habitabilidad ninguna de ellas y más o menos cada una de esas habitaciones serían los estados ¿no? en el sentido de que se ha avanzado por ejemplo en el tema de la consolidación fiscal bien o mal o sea yo creo que mal porque primero se ha hecho una unión monetaria antes que una consolidación fiscal lo cual nos ha traído los problemas en la crisis que hemos tenido pero por otro lado no se está avanzando en cuestiones como decíamos antes sociales sobre todo y lo que se ha dado al final son los mismos problemas de los que que padecemos por ejemplo hoy en día ¿no? se habla de que la política está lejos de los ciudadanos y yo creo que se está dando lo mismo en Europa se está construyendo igual con unos estados que no están cerca de sus ciudadanos y que al final no operan de una manera con criterios humanos no solo económicos están construyendo Europa por lo tanto no podemos esperar que salga nada distinto de ahí y luego comentabas tú antes que a Alemania no le importa no le importa el futuro de los españoles y seguramente a España tampoco el de los alemanes pero sin embargo a Alemania sí le importa el futuro de la bolsa española y viceversa ¿por qué? porque no estamos no estamos construyendo una Europa humana sino una una comunidad económica europea que es lo que nos hemos quedado pienso yo y eso era gracias es una reflexión preciosa porque al final hay una visión clientelar de la Unión Europea Alemania aprieta hasta que comprueba que el mercado que para Alemania representamos los demás comienza a hundirse y la brecha norte-sur incluso está llegando al terreno de la ética de lo público viene a decir los del norte somos virtuosos cumplimos somos honrados no echamos la siesta no tenemos corrupción los del sur todo lo contrario bueno no es verdad y además no es verdad no no populistamente Alemania lleva ya o las empresas alemanas como Siemens lleva tres condenas en el Banco Mundial por corrupción es decir por adquirir y lograr inversiones en el extranjero con sobornos los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas que lejos quedan Caterina fueron obtenidos en cuanto a las grandes infraestructuras por empresas alemanas el bono el bono alemán las letras del tesoro griegas valían en el 2007 lo mismo que las alemanas es imposible que una economía como la griega que tiene turismo y navieras que están fuera de Grecia pueda tener el mismo valor desde ese punto de vista el 80% de la maquinaria que compra el brutal ejército griego que se lleva el 80% del presupuesto griego sabéis quién lo suministra Alemania porque respecto de Grecia dijimos que tenía un problema de insolvencia es decir de tesorería puntual y no un problema de estar quebrada porque nos interesaba decir que dándole un rescate y unos préstamos podíamos acabar solventando el problema no es verdad los tres préstamos consecutivos al primero han sido derivados a pagar a los bancos alemanes que concedieron el primero y es toda una farsa desde ese punto de vista clientelar volvemos a la idea de la Europa de los mercaderes y eso es lo triste porque en el corazón de Europa tiene que haber algo más que esa mirada y dimensión fenicia y de mercaderes pero tiene razón en ese planteamiento Bueno muchas gracias quería también invitar a un de los asistentes esta tarde que tenemos el honor y privilegio de tener con nosotros Ramiro Cibrián Ramiro era funcionario durante 21 años de la Unión Europea embajador de la Unión Europea en la República Checa y Israel acaba de hacer un doctorado por la Universidad de Yale en Estados Unidos en ciencia política Ramiro podrías hacer una intervención bajo tu experiencia que sea es que ricas con sí sí muchísimas gracias muchas gracias muy importantes. O sea, que todo lo que yo diga hoy, considerarlo que puede ser válido hasta el año 2011. De lo que ha pasado desde el año 2011, desde el 1 de enero del 2011, que fue cuando me jubilé hasta el presente, la verdad es que no me ha preocupado demasiado, no lo he seguido en detalle y puedo estar perfectamente mal informado. Lo digo porque ciertamente algunas de las cosas que he oído esta tarde, pues la verdad es que me han sorprendido un poco. Pero bueno, uno tiene que estar siempre preparado para las sorpresas. La verdad es que en otras épocas, dos de los puestos más importantes, los dos puestos más importantes que tuve como funcionario de la Unión Europea fue el de embajador representante de la Comisión Europea en la República Checa durante los cinco años anteriores a la entrada de la República Checa en la Unión Europea y también estuve luego casi otros cinco años en Israel desde el año 2005 hasta que me jubilé, hasta el año 2010-2011. Y en la República Checa la verdad es que participé literalmente en cientos de debates porque fue en los años anteriores a la adhesión de la República Checa a la Unión Europea y mi labor fundamental entonces consistía en explicar a los ciudadanos checos y tratar de convencerles de que efectivamente el tema de la Unión Europea era una cosa buena. Y la verdad es que entonces yo creo que estaba bastante ducho y bastante informado y me podía desenvolver un poco en este tipo de debates. Pero ya os comento, hoy posiblemente tengo cuatro años de oxidación que seguramente se podrán notar. Bueno, lo primero que yo diría hoy aquí, utilizando la metáfora de Gabriel, la metáfora de la arquitectura, es que efectivamente es una metáfora interesante porque en la Unión Europea siempre se ha hablado de la construcción europea, pero hay un aspecto, hay un punto que es absolutamente esencial al hablar de la construcción europea. Y es que el proyecto original, que fue el proyecto que hicieron los seis Estados fundadores, que fueron Italia, Francia, Alemania y el Benelux, el proyecto inicial era un proyecto que estaba claramente abierto, era un proyecto inacabado. Los tratados iniciales, que fueron tres, si mi memoria no me falla, fueron el tratado de la Comunidad Económica Europea, fueron el tratado de la Energía Atómica, que está aún en vigor, porque no ha sido nunca básicamente reformado, y luego fue un tratado que ya está abrogado, que ya está finalizado, que es el tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que se terminó porque tenía 50 años de vida y se firmó en el año 59, o bueno, en el 56, fue el primero que se firmó, y entonces cuando llegó el año 2006, simplemente el tratado se terminó y aquí todos están contentos. Pero ese tratado, el tratado de la Comunidad Económica Europea, que era el más fundamental, ese decía que los Estados miembros, los Estados que firmaban, se comprometían a una unión cada vez más profunda, cada vez más estructurada, cada vez más, digamos, más consolidada. Y esa era, efectivamente, como muy bien se ha señalado, esa era la diferencia fundamental con la asociación alternativa que se creó durante los años 50, que se llamaba la EFTA, European Free Trade Association, Unión Europea para el Libre Comercio. Y la historia es la que es, la historia es que todos los países que estaban en la EFTA, poco a poco se fueron marchando de la EFTA y se pasaron a la Comunidad Europea, a pesar de que la Comunidad Europea tenía la finalidad de hacer siempre una unión más profunda y que fuese más allá del libre comercio. La EFTA era solamente para el libre comercio, la Unión Europea era para construir más. ¿Se construyó más? Pues, por supuesto, no solamente se amplió. Sabemos que hoy en día, me parece, la verdad es que no llevo ya la cuenta, pero me creo a pies juntillas que debemos andar por 28 Estados miembros después de la adhesión de Croacia y, efectivamente, inicialmente eran seis, o sea que, efectivamente, esa vocación de ampliar, de hacer la unión accesible a todos los países de Europa que voluntariamente y libremente la quisieran, por supuesto, se ha realizado muy ampliamente. Hoy en día son 28 Estados miembros. Pero no solamente hay 28 Estados miembros y no solamente es esa la diferencia con respecto al año 1956-1959, la diferencia fundamental es que tenemos cuatro tratados, por lo menos cuatro tratados básicos de legislación primaria en la práctica equivalente a las constituciones y que tienen prioridad sobre las constituciones en las áreas en donde puede haber coincidencia, estamos cuatro tratados detrás. Si no me equivoco, el tratado de Maastricht, el tratado de Amsterdam, el tratado de Niza y el tratado de Lisboa que reemplazó a la fallida Constitución. Y, ciertamente, esos tratados han profundizado, han cumplido el compromiso original de los seis Estados fundadores de profundizar en la construcción de la Unión Europea. La verdad es que las cosas que se han dicho son tan absolutamente interesantes y fascinantes que no tendría tiempo de comentar todas, pero quisiera comentar algunas, quisiera comentar algunas con tu permiso y con vuestra tolerancia. El tema de los estados, ¿qué nos van a decir a nosotros y a San Sebastián a los de Nostiarras el tema de los estados? El tema de los estados es un estado complicado, es una cosa complicada. Actualmente, el planeta Tierra, que es en el que vivimos y en el único del que tenemos datos fiables, pues está dividido en 200 estados, unos 200 estados, estado arriba, estado abajo, y estos estados son un poco los que se reconocen entre sí, son como entidades en donde la superficie del planeta Tierra se divide y estos estados se reconocen entre sí. Que no son estados y que les gustaría serlo, pues de acuerdo con una de las últimas cuentas que leí en algún sitio, creo que hay 800, hay como 800 candidatos a ser estados y tal. Europa, los estados europeos han sido extraordinariamente exitosos en perspectiva comparada, porque desde el siglo XV, desde la edad moderna, los estados europeos son los que hegemonizaron el mundo, son los que conquistaron el mundo. Hay un libro fascinante de un profesor de la Universidad de UCLA que se llama Jared Diamond y que se llama algo así como acero, gérmenes y armas, y que aborda la idea, es un antropólogo, es un antropólogo muy importante, y aborda la idea de por qué los estados europeos conquistaron el resto del mundo y no el resto del mundo conquistó Europa. Entonces, fueron tremendamente exitosos y efectivamente hicieron las colonias, los imperios, etc., desde el siglo XV, empezando por el español, siguiendo por el francés, siguiendo por el inglés, etc., hasta que ya en el siglo XX la cosa se puso francamente mal y en el siglo XX, digamos, el dinamismo, la potencia, el nacionalismo de los estados europeos resultó completamente destructivo. Destructivo la Segunda Guerra Mundial, otra cuenta que he tenido, la Segunda Guerra Mundial, es de 50 o 50 y pico millones de víctimas, lo cual dividido entre los seis años, los días que tiene de los seis años, pues da una medida de algo así como 30.000 muertos al día, que es bastante, es una cibera bastante. Entonces, después de eso, después de eso, pues efectivamente hubo una serie de estados europeos que dijeron, hasta aquí hemos llegado, y en vez de hacer una paz de la Segunda Guerra Mundial, que fue una paz de los vencedores y de los vencidos, como fue la paz de Versalles, de la Primera Guerra Mundial, decidieron sustituir la paz por la cooperación. Y, efectivamente, eso está en la esencia de la Unión Europea. Y fueron los estados, fueron los seis estados fundadores los que decidieron que efectivamente iban a poner los recursos militares, empezando por el carbón y el acero en común, y que los iban a gestionar en común, y que el objetivo efectivamente era el tener una Unión Europea. La Unión Europea es una unión de estados, es una unión de estados, lo cual no quiere decir que los ciudadanos, la sociedad civil, etc., no tenga un papel que jugar, pero ciertamente es una unión de estados, son los estados miembros, ahora hay 28, y es una unión de estados basada en la ley. Esto me parece una idea extraordinariamente importante, basada en la ley. Es la ley que son los tratados, los tratados europeos, actualmente el tratado de Lisboa, esa es la ley. Y es una ley que es válida para todos los ciudadanos de los estados miembros, y bajo esa ley, por supuesto, los ciudadanos de los estados miembros y los estados miembros tienen derechos y deberes, tanto los estados como los ciudadanos. Y una cosa que caracteriza a la Unión Europea, y que es absolutamente esencial, y la verdad es que me quedo absolutamente también sorprendido cuando he oído algunas cosas, una cosa que caracteriza a la Unión Europea es que, a diferencia de otras organizaciones internacionales, a diferencia de la EFTA, tiene un tribunal específico para arbitrar sobre los conflictos relativos a los tratados, que es el Tribunal Europeo de Justicia, no el de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es otra cosa, sino el Tribunal Europeo de Luxemburgo, que es el que arbitra, el que decide, cuando hay discrepancias con respecto a la ley europea, con respecto a la interpretación de los tratados, si efectivamente quién tiene razón y quién no la tiene. Y eso es extraordinario, porque esos estados, los estados de la Unión Europea, aceptan la autoridad del Tribunal Europeo a pesar de su soberanía. Y en el tema de la soberanía, lo que es importante decir es que sí, los estados de la Unión Europea son estados soberanos, pero han decidido poner su soberanía en común de acuerdo con las normas y las reglas de los tratados. Entonces, es una soberanía que no es una soberanía como la de Indonesia, por poner un ejemplo, o como la de los Estados Unidos, o como la de México. México también ha firmado un tratado de libre comercio con Canadá y con los Estados Unidos, pero es una soberanía como la de Argentina. Es una soberanía que está compartida. No está aniquilada, no está anulada, no está obliterada, como pretenden algunas personas a las que no les gusta Europa, empezando por Marine Le Pen y siguiendo por el United Kingdom Independent Party y por otros, tampoco hay que ir tan lejos, pero es una soberanía que está compartida. Y esa soberanía que está compartida está basada en el compromiso. Y dentro de las instituciones europeas, ciertamente, hay una que es extraordinariamente importante, que es el Consejo de Ministros, que es donde están representados los estados. Y en el Consejo de Ministros hay continuamente negociaciones y compromisos, entre otras cosas, porque, lamento discrepar, pero yo creo que después de los tratados que han reformado, los tratados iniciales, la norma habitual para la decisión en la Unión Europea no es el derecho de veto y no es la unanimidad, especialmente en las cuestiones económicas, sociales, etc., es la mayoría cualificada. Lo cual quiere decir que si quieres imponer una determinada política, necesitas del orden de 20 estados miembros que voten contigo en el Consejo Europeo. Y si quieres vetar una determinada política, una determinada propuesta, necesitas 8 o 10 estados miembros que voten contigo en el Consejo Europeo. Y eso implica una negociación absolutamente permanente. ¿Qué más podría decir? Yo creo que ya he hablado bastante. En fin, en cualquier caso, déjame concluir. La Unión Europea, yo creo que, obviamente, al ser la construcción intergubernamental y supragubernamental que es, una de las cosas que la ha caracterizado es que ha tenido un extraordinario éxito. Extraordinario, increíble. En comparación a lo que fue en la primera parte del siglo XX, los europeos hemos podido seguir disfrutando durante la segunda parte del siglo XX y después, muchos europeos de unos niveles de paz y de prosperidad que no se habían conocido en la primera mitad. Y, obviamente, bueno, pues hay ciclos económicos y, ciertamente, cuando llegan los ciclos económicos, pues también llegan las partes altas y las partes bajas. Entonces, déjame decir, déjame decir también, en general, la Unión Europea no es ninguna cosa de hermanas de la caridad ni es una cosa de políticas, de políticas, para utilizar un lenguaje diplomático, de políticas que ya se ensayaron en otros países y en otros sistemas y que no han funcionado. La Unión Europea, lo que predomina tanto en el Parlamento como en el Consejo de Ministros como entre los ciudadanos y entre los Estados miembros es la ortodoxia económica. La ortodoxia económica quiere decir, por ejemplo, en una determinada época, en los años 70 y 80, la ortodoxia económica quería decir crecimiento económico, sí, pero sin inflación. Sin inflaciones al estilo argentino, sin inflaciones galopantes y, efectivamente, eso consistía en la... Y, en estos momentos, la ortodoxia económica quiere decir crecimiento económico y creación de empleo, sí, pero sin déficit público, porque esos no son sostenibles. Y, bueno, esa es un poco las ideas preliminantes. Ángela Merkel tiene mucha influencia en Bruselas, en el Consejo de Ministros, Ángela Merkel, no, Alemania y su embajador representante tiene mucha influencia, pero tiene mucha influencia porque tiene a la mayoría de los Estados miembros detrás, a favor de una salida de la crisis y de una recuperación económica, a base de controlar los déficits públicos y crear tanto empleo y crear tanto crecimiento económico y tener tanta cohesión social como sea compatible con las políticas económicas. La Unión Europea, en comparación a muchas otras regiones del mundo, es un país que hoy en día sigue siendo extraordinariamente, sigue teniendo niveles extraordinarios de cohesión social. Voy a terminar simplemente con una reflexión. ¿Cuál es el nivel de paro oficial en los Estados Unidos? ¿El nivel de paro oficial en los Estados Unidos? Creo que, según las últimas estadísticas, que además han sido celebradas por las bolsas, el 6%. Y, por supuesto, en España tenemos el 25% y en la Unión Europea el medio del 12%. ¿Pero qué es un empleo? ¿Qué es estar empleado en Estados Unidos y qué es estar empleado en la Unión Europea? Y cojo los Estados Unidos, no cojo Colombia, Ecuador, Bolivia, o no cojo Indonesia, Tanzania, o cosas por el estilo, no cojo los Estados Unidos. En la Unión Europea, el tener un empleo es tener unos niveles de bienestar social extraordinariamente importantes, empezando por un seguro médico que cubre, es una cosa muy buena y que a mí me parece extraordinariamente bien, que es universal y que cubre una gran cantidad de enfermedades. Eso en Estados Unidos es simplemente soñar, es simplemente soñar, y simplemente porque ahora con Obama se ha introducido un seguro médico obligatorio, pues hay una parte de la sociedad americana que está absolutamente beligerante, precisamente porque se ha introducido un seguro obligatorio mínimo. ¿Qué es estar empleado en la Unión Europea? Es tener desde el primer día un mes de vacaciones. ¿Qué es estar empleado en la Unión Europea? Es tener toda una serie de beneficios sociales extraordinarios, que en Estados Unidos no existen. En Estados Unidos existe el derecho de contratar y de despedir, y ese es un derecho que para los norteamericanos es sagrado. Entonces, no menosvaloremos los niveles de cohesión social en la Unión Europea. Por supuesto, en tiempos de crisis ha habido rebajas y se han rebajado, pero aún siguen siendo extraordinarios. Y el gran desafío de la Unión Europea es cómo ser competitiva y cómo mantener nuestros niveles de bienestar en ese mundo global, en un mundo global en donde efectivamente tenemos que competir con países y con regiones que tienen unos niveles de cohesión social y que son muchísimo menores que los que nosotros nos ofrecemos como ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Acabando ya, últimas palabras a Juanjo. Bueno, agradezco muchísimo a Ramiro su intervención. Yo lo definiría como los costes de la no Europa. Está bien, un mensaje realista y optimista, pero yo creo que en el fondo en Europa se está jugando con las cartas marcadas. Tenía razón que la regla después del Tratado de Lisboa es la mayoría cualificada, excepto para ciertas cosas. Para la fiscalidad hace falta unanimidad. Para decidir la entrada a un nuevo miembro en la Unión Europea hace falta unanimidad. Para las relaciones internacionales hace falta unanimidad. Para la modificación del derecho privado hace falta unanimidad. La pregunta es si realmente ese proyecto que es sobre lo que se intentó salvar de la Constitución Europea navega sin rumbo y vamos a tener ocasión el siguiente martes de escuchar al autor intelectual siendo comisario de Justicia y Asuntos de Interior, Antonio Vitorino, del 99 al 2004. Y fue el autor o uno de los autores que transformó el resultado de la Convención Europea en la Constitución Europea y al que le tocó después elaborar el Tratado de Lisboa, lo que se pudo salvar de ese triste naufragio europeo. Yo creo que en el fondo somos una unión de Estados que seguimos siendo demasiado soberanos respecto de la idea europea. Y entiendo perfectamente lo que comentas, pero yo creo que el modelo social europeo nunca ha sido un único modelo social europeo. Ha habido 28 en este momento modelos sociales europeos. Habría que intentar encontrar, igual que hay una política agraria comunitaria, ¿cómo es entendible que en 120.000 millones de presupuesto, 48.000 millones se lleve la política agraria comunitaria? Y no tengamos el mismo músculo presupuestario para atender a los ciudadanos europeos. Yo creo que habría que intentar dar un paso en esa línea, sentando el optimismo, la bonomía del proyecto europeo, pero criticándolo constructivamente porque creo que nos hace falta, si no se nos va de las manos. Yo creo que hace falta reconocer lo que de positivo tiene, de proyecto de paz, pero también intentar ser conscientes de que vamos hacia un rumbo donde la autarquía estatal conduce a agripar el modelo de construcción europea. Pero bueno, es mi opinión, como dice Sartori, de pesimismo constructivo. Hagamos las cosas bien, a lo mejor no solventamos los problemas, pero empezaremos a poner peldaños en este andamio hacia una mejor construcción europea. Ojalá lo logremos, porque siempre se ha dicho que Europa ha dado un paso atrás para coger impulso y tirar hacia adelante. Yo creo que nos hemos metido en el fango y que ahora no somos capaces de tirar hacia adelante. Y ojalá logremos retomar ese proceso. Sí, gracias. Al final tenemos un proyecto inacabado, como nos dijo Ramiro. Y creo que cada una de las personas en esta aula, en Europa, en principio, tiene un papel a llevar. Una reflexión más profunda, por supuesto. Con eso en mente, queremos escuchar de vosotros. Tenéis la encuesta en vuestras carpetas. Espero que esté en un momento. O si no, por favor, una mini reflexión ahora mismo. Y nada más que queremos ver cada uno venir y votar su idea. Y si no hay nada más, nos vemos la semana que viene para hablar y debatir un poco más. Perdona, una última palabra, sí. Bueno, antes del gobierno europeo. Sí. Que fluya más información de lo que hacen a los ciudadanos de los países que componemos la Comunidad Europea. Porque ahora voy yo a la calle y pregunto de qué han hablado en el gobierno europeo el último año y de 100 no se enteran 99 de nada. Sí. Porque no tienen información. Entonces, ya es hora de que todo lo que se cuece en Bélgica, pues por medio de los congresos de diputados de los diferentes países, a los ciudadanos nos informen. Sí. No, es aún más importante que queremos ese tipo de... Porque es que todos estamos con la inopia de lo que se cuece allí. Sí. Y que tenemos también espacio para dialogar, transmitir información a la vez, escuchar. ¿No? Lo que pretendemos hacer. Perdona, al hilo de lo que comentaba este señor, que no le veo el nombre. No sé, y tú, perdón. Ramiro. Ramiro, tú que has estado tanto tiempo en asuntos europeos, ¿se televisan, por ejemplo, los consejos de ministros, todo esto? Algunos. Yo creo que debería ser una exigencia democrática el que se televisara todo y el que se emitiera y el que quiera que lo vea y el que no, ¿no? Porque es una especie de control democrático. Al final, yo te voto aquí, pero yo no sé cómo estás actuando en Europa. Yo que te he votado aquí. Entonces, si te televisan todo, pues bueno, al final es un mini control que yo creo que ayudaría bastante, por lo menos en las formas, aunque luego realmente hicieran lo mismo, pero por lo menos tendrían un trabajo en guardar las formas, que no es poco. ¿Existe un programa televisado? En Televisión Española, en la 2, existe un programa sobre Europa. Yo no sé qué share tiene. Mucho no tendrá. Para que lo pongan en la 2, desde luego, mucho no tendrá, pero existe. La cosa es si la gente le interesa realmente, ¿no? Yo creo que hay que hacer una labor de concienciación a nivel de medios de comunicación y también universidades y el mundo educativo. Mi opinión. Sí. Simplemente precisar que ciertamente yo creo que las sesiones del Parlamento Europeo sí que están disponibles en un canal de televisión que es relativamente accesible. Y luego me da la impresión de que después de los consejos europeos los gobiernos informan a sus parlamentos. Tienen la obligación de hacerlo, de lo que se ha decidido, y suele haber debates y tal, etcétera, que por lo menos lo suelo escuchar. En cualquier caso, el pretender que se televisen y que sean abiertos los consejos de ministros, bueno, pues me parece una ambición. ¿Por qué no? A mí me parece que cuando el presidente Obama se reúne con sus secretarios en la Casa Blanca, me parece que eso no se televisa. Creo que cuando Rajoy se represide el gobierno español no se televisa. Creo que cuando el Endakari preside las reuniones del gobierno vasco, creo que tampoco se televisan. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor es una buena idea y sería muy bueno si efectivamente las reuniones de los gobiernos y de los ejecutivos se televisasen, pero me parece que aún no. Pues más razón, por favor, escribir, dejar las ideas. Vamos a hacer una reflexión científica sobre no solo esta semana, las próximas semanas y más que nada, vuestros comentarios en estos folios. Al partir, creo que está escrito en la misma hoja, pero a partir de los finales de junio vamos a publicar nuestro resumen de lo que aportáis en estos mismos papeles. Publicarlo, podéis dejar comentarios y luego la idea es entregarlos a nuestros propios políticos. Entonces, cuando queréis dejar, por favor, vota su idea. Y mil esquer, esquerícas como... Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.